Queremos invitar a todos esos mexicanos, hermosos, preciosos, divinos, ¿a qué? ¿a qué rollo ahorita? Que no se pueden perder la última parte de la primera temporada porque está increíble, hay un montón de cosas. Está increíble, va a pasar algo increíble con la pareja de Luteo. Luteo, ve, ve, no, no se podía decir, ah, bueno, no, bueno, no puedo hablar, chao, no sale la pierna, chao.